Se dio la pelea 31 de enero, buena pelea con un rival bueno para que ese 31 de enero sea una gran pelea. Sí, buenas tardes. Claro, como se llama, sí, un rival de calidad, Alexi está listo para ese tipo de reto. A mi entender ya pienso que no debe estar peleando en peleitas, en el tiempo. Así como debe pelear, como se merece ya Alexi es un guerrero, está en su nivel. ¿Qué opinas del rival? Un rival protegido por Dazón, protegido, no tiene un buen récord que digamos que ha peleado con gente buena, pero es el consentido para el 31 de diciembre. Sí, exacto, exacto. El hombre tiene su calidad, es consentido, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y Alexi es un bolsador de mucha experiencia, es un bolsador que ha aprendido mucho en esa última pelea que echó con el sur de Ramírez. Es otro Alexi hoy. Y pienso que vamos a salir con un resultado positivo. Bueno, ¿tú crees que es algo positivo lo que aprendió con el sur de Ramírez? Esa gran pelea que tuvo, desafortunadamente no se dio. Ahora con este muchacho, ¿cómo tú ves esa pelea? ¿Tú crees que, claro, obvio, tú vas a querer que gane ángulo, pero ¿cómo tú la ves el desarrollo? Sí, no, la veo, estoy diciendo a Alexi con bastantes posibilidades reales. No, es que, ¿sabes? No te voy a probar un proyecto exacto, pero yo sé lo que trae el mío. Yo sé lo que trae el mío. ¿Los pegadores? Cuando hay dos pegadores, ¿algo puede pasar? Bueno, yo no sé si hay que el pegador, pero él dice que el mío sí pega duro. Dice que Alexi pega bien duro y tiene bastantes herramientas. No solamente pegar, ya aprendió a mover la cabeza, a caminar arriba del ring. Es otro goceador, tú sabes. Está para grandes cosas. Alexi está para estar entre los mejores 168 libras. Lo que pasa es que no le han dado la oportunidad y ahora llegó la oportunidad y es momento de que se da a conocer.